¿Qué es la neoplasia mieloide? Es decir, un clon mieloide que tiene displasia, recibe el nombre de mielodisplasia, síndrome de mielodisplásico, un clon mieloide muy proliferativo, ocasiona un tumor que podremos llamar síndrome mieloproliferativo. Hasta aquí todo lógico, que es lo que expone el comienzo del siguiente esquema, pero habría que aclarar que de este tronco salen dos ramas, la pregunta 50, los síndromes mieloproliferativos crónicos, la pregunta 51, síndromes mieloproliferativos agudos. El término crónico para estas enfermedades que vamos a estudiar es clínicamente correcto, puesto que se trata de enfermedades las más de las veces no curables, pero que permiten al paciente vivir largo tiempo, años, por eso tienen una evolución crónica. El término agudo para el otro grupo de neoplasias es clínicamente incorrecto, puesto que no se trata de una enfermedad aguda en el sentido clínico de la palabra, sino rápidamente progresiva. Por otra parte, cuando abrimos ese saco de los síndromes mieloproliferativos agudos, descubrimos que todas las enfermedades tienen tres nombres que son idénticos, lo que varían es en el cuarto nombre. Estos tres nombres idénticos son LAM, leucemia aguda mieloide, y como esto nos deja más claro de qué estamos hablando, preferimos este nombre al de síndrome mieloproliferativo agudo, aunque son equivalentes. Por otra parte, cuando vamos al otro bloque, abrimos el saco de síndromes mieloproliferativos crónicos, solo hay una entidad que reciba el nombre de leucemia, la leucemia mieloide crónica. El otro grupo de neoplasias que preguntan MIR, los mieloproliferativos crónicos clásicos, ninguno se llama leucemia, serían policitemia vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis primaria o con metaplasia mieloide, y por eso, como no todos se llaman leucemia, conservamos el nombre del grupo síndrome mieloproliferativo crónico. Luego, este esquema nos advierte los otros dos bloques de neoplasias mieloides que MIR pregunta. Decíamos que había tres, las mielodisplasias ya estudiadas, los mieloproliferativos crónicos y las leucemias seguras mieloides. ¿Cómo sería un esquema general de mieloproliferativos crónicos? Y con ello contestaríamos la pregunta 50. Pues es evidente que este clon muy proliferativo dará lugar a una gran cantidad de células mieloides en médula, pero que va a conservar su maduración. Los mieloproliferativos crónicos son clones tumorales que son capaces de madurar en sus células. Y por lo tanto, vamos a encontrar gran cantidad de células maduras en sangre periférica. Por lo cual, lo característico, pregunta 50, respuesta 1, de este grupo de neoplasias es una abundancia de células en médula ósea y gran cantidad de células maduras mieloides en sangre. De hecho, cabe advertir, como os pone el esquema, que los 4 mieloproliferativos crónicos clásicos son capaces de incrementar los glucocitos y las plaquetas, al menos en alguna fase de su evolución. Mientras que el incremento de las 3 en el MIR va a ser exclusivo de la policite miadera. Si ahora a su vez confrontamos la única enfermedad del grupo que se llama leucemia, la mieloide crónica, con otras leucemias de apellido crónico que aparecen en el desglose, fundamentalmente con la linfática crónica, que es la otra importante, pero también con una tercera de menor importancia en el MIR, que es la leucemia mielo-monocítica crónica, advertiremos, como pone el esquema, que además de tener el nombre leucemia y el apellido crónica en común, tienen también el mismo sistema general. Son neoplasias medulares que producen mucha célula madura. En el caso de la mieloide crónica, fundamentalmente neutrófilos, en el caso de la linfática crónica, específicamente linfocitos, en el caso de la mielo-monocítica crónica, fundamentalmente monocitos. Pero estas poblaciones, neutrófilos, linfocitos, monocitos, obviamente son leucocitos. Y por lo tanto, estas leucemias crónicas todas generan leucocitosis, lo que permite contestar a la pregunta 55, puesto que si entendemos que una leucemia crónica siempre cursa con leucocitosis sanguínea, entenderemos que este hemograma, que no solo no tiene leucocitosis, sino que tiene leucopenia, no puede corresponder a una leucemia crónica. Vayamos ahora al esquema general de los mielo-poliferativos agudos, leucemias agudas mieloides. Vamos a hacer algo más que mirar las leucemias agudas mieloides, y es hacer un esquema unificado de todas las leucemias agudas, puesto que en ciertos aspectos, leucemias agudas mieloides y linfoides comparten caracteres. Por eso nuestro esquema va a ser aramos, leucemias agudas mieloides y linfo. Aquí estamos ante un tumor muy proliferativo, rápidamente progresivo, pero donde las células tumorales no son capaces de madurar, se quedan portadas con un estero de blasto. Como os pone el esquema, la médula bosa de estos pacientes va a estar constituida en esencia, con un tejido hematopoyético normal y un clon tumoral, que en este caso van a ser blastos malignos, que rápidamente están proliferando y que por tanto generan un descenso progresivo de la solaridad normal y por tanto un fallo medular hematopoyético y por tanto citopenias de células maduras, anemia, neutropenia, trombocitopenia, cosa que no responde a la pregunta 51, puesto que la respuesta que mejor define una leucemia aguda sería obviamente la tercera, aumento de blastos en médula ósea y descenso de células maduras por el fallo medular en sangre periférica. Bien, si ahora valoramos la cuestión blastos y como os pone el esquema, separamos dos preguntas, una dedicada a médula y otra dedicada a sangre, el porcentaje de blastos en médula ósea que debe tener una leucemia aguda en médula ósea, según los criterios actuales de la OMS, sería al menos un 20%, pero si trasladamos esta pregunta a la sangre, el porcentaje de blastos de una leucemia aguda en el hemograma es completamente variable y de hecho puede no haber ninguno y por eso entonces hablamos de leucemias aleucémicas. Puede haber pocos blastos y hablamos de leucemias oligoblásticas y de ahí podemos encontrar en adelante cualquier porcentaje hasta un hipotético 100%. Por eso a la pregunta de ¿y qué porcentaje de blastos tiene la sangre en leucemias agudas? La respuesta sería entre 0 y 100% todo es posible. Pero hay que advertir que encontrar hemogramas con 20% más de blastos ya es diagnóstico por criterio de la OMS de leucemia aguda, con lo cual quedan resueltas las preguntas 53 y 54, puesto que un porcentaje de blastos como el que aportan esos hemogramas ya es diagnóstico de leucemia aguda en ambas. Entonces, abiertase que en las respuestas a la pregunta hablan de leucemias agudas miloides, pero si pusiesen linfoides las respuestas serían también válidas, puesto que no se establecen los caracteres del blasto. Llama la atención, sin embargo, que estos dos hemogramas presenten un recuento leucocitario tan diferente, siendo ambos leucemias agudas. Por eso vamos a aclarar esta cuestión, viendo en el esquema que los blastos son considerados como leucocitos en el hemograma, y que por tanto el recuento leucocitario de una leucemia aguda realmente es la suma de los leucocitos normales, maduros, que están disminuyendo por el fallo medular, y los blastos que pueden aparecer en cantidades muy variables. Precisamente la variación de los blastos es lo que establece la variación del recuento, y por eso, como muestra el esquema, podemos encontrarnos leucemias agudas que cursen con leucopenia, cuando haya poco blasto en sangre, que cursen con recuento leucocitario normal, o que cursen con leucocitosis. Es evidente que de aquí podemos extraer dos conclusiones, la primera de las cuales es que a diferencia de las leucemias crónicas, donde siempre leucocitosis en el hemograma, una leucemia aguda puede producir cualquier recuento, bajo, normal o elevado. Y la segunda conclusión, todavía más obvia, es que cuando hay leucocitosis en la leucemia aguda, la culpa la tienen los blastos, y por lo tanto podemos hacer equivalente a la leucocitosis a masa tumoral, y por tanto a factor de mal pronóstico. Ya intuitivamente entendemos que el paciente a la pregunta 53 tiene más masa tumoral que el paciente a la pregunta 54, tiene más leucocitosis. ¿Qué pasaría si intentásemos responder las preguntas 52 y 55 con un razonamiento semejante al que hemos hecho en la 53 y la 54, que era exclusivamente mirar el porcentaje de blastos para contestar la pregunta y saber qué enfermedad tiene el paciente? Las preguntas 52 y 55 presentan un porcentaje muy escaso de blastos en sangre. Ese porcentaje de blastos, como nos cuenta el esquema, es compatible con diversos diagnósticos, y por tanto no puedo responder qué enfermedad tiene el paciente que tenga, por ejemplo, un 1% de blastos, como pasa en la pregunta 52, mirando exclusivamente ese porcentaje de blastos. Hay que recordar que este porcentaje escaso de blastos en sangre puede aparecer en leucemias agudas, meloides o linfoides o ligoblásticas, puede aparecer en síndromes milobisplásicos con exceso de blastos, ese exceso de blastos medular del que hablamos que condicionaba la salida de un gasto a sangre, y puede ocurrir incluso en algunas leucemias crónicas como es la mieloide crónica, la más importante en el MIR, y la mielomonocítica crónica. Pero no así, como advierte la pregunta 56 en su respuesta, en la leucemia linfática crónica, puesto que la linfática crónica es un tumor que solo genera células maduras. Vamos con la leucemia agudide crónica. El hemograma de la leucemia agudide crónica, muy preguntado por mí, ¿por qué tiene blastos siendo como es la enfermedad un mielo poliferativo crónico y por tanto es un proceso que debiera generar células maduras? De hecho lo hace, es decir, que si advertimos, el hemograma de la mieloide crónica tiene una enorme cantidad de glucocitos mieloides maduros en su esencia neutrófilos, aunque también incremento de osinófilos y de vasófilos, pero la peculiaridad de este hemograma, de esta enfermedad, es que tiene acompañando a esta gran masa de neutrófilos sanguíneas otros glucocitos inmaduros, del estilo de callados, mielocitos, metamielocitos, e incluso algún blasto. Este hemograma en el que se expone en la sangre los diversos estadios madurativos de la serie blanca mieloide, desde el blasto hasta el neutrófilo, pasando por diversas formas intermedias, es un hemograma característico de la mieloide crónica y muy frecuentemente preguntado de a mí. Por eso hay que estar atento y responder correctamente y no por el hecho de ver blastos en sangre considerar que es una leucemia buena. Bueno, con estas consideraciones regresemos a la pregunta 55. Si yo quisiese saber por el porcentaje de blastos que tiene este paciente, diríamos obviamente que ese porcentaje es compatible con cualquiera de las enfermedades representadas en el esquema. Luego yo he de mirar otras informaciones. La información que se aporta es el recuento. Es obvio que un recuento bajo hace incompatible el diagnóstico de leucemia crónica con lo que ya habíamos contestado previamente esta pregunta. Pero un recuento bajo, leucopenia, puede darse tanto en leucemias agudas como en displasias. Por eso cabe advertir que este hemograma, diferenciado en otros anteriores, no es diagnóstico y por eso una pregunta que se hace aquí, en este caso clínico, no es qué enfermedad tiene el paciente, cosa que no puedo saber todavía, sino que enfermedad no tiene. Para saber si esto es una displasia o una leucemia aguda, debería tener otros datos, por ejemplo, por recordar uno, el porcentaje medular de blastos. Si ese porcentaje medular es del 20 para arriba, diremos que este hemograma corresponde a la leucemia aguda. Y si este porcentaje es de menos del 20%, diremos que es una displasia con exceso de blastos. Pero el hemograma sería idéntico con las dos patologías. Trabajando de igual manera la pregunta 52, si queremos saber qué es un 1% de blastos en sangre, no tenemos respuesta. Este esquema dice que cualquiera de las respuestas del esquema podría ser la respuesta a la pregunta. Luego, considerando la otra información, 150.000 leucocitos, eliminamos las posibilidades de mielodisplasias, que causan con leucopenia. Pero, como las leucemias agudas y las leucemias crónicas tienen leucocitosis, si no trabajamos conjuntamente la una información del hemograma, podríamos deducir que este paciente tiene algo que tampoco es diagnóstico como el paciente anterior. Quiero decir, si miramos solo el porcentaje de blastos, esto es compatible con leucemia aguda oligoblástica o con leucemia crónica. Si miramos solo el recuento leucocitario, es compatible con leucemia aguda o con leucemia crónica. Pero al mirar las dos informaciones, es obvio que este hemograma es diagnóstico de mieloide crónica, puesto que hemos llegado a la conclusión que una leucemia aguda cuando tiene leucocitosis es por masa de blastos. Y esto no está ocurriendo aquí. Es decir, este hemograma es incompatible con una leucemia aguda. Después de estas consideraciones reales sobre mielo-coliferativos y leucemias agudas, vamos a empezar a detallar enfermedades concretas. En el caso de las poliglobulias, es evidente que en octava poliglobulia es una policitemia vera. De hecho, el esquema empieza considerando tres posibilidades. Una poliglobulia falsa o una poliglobulia real y dentro de ellas las poliglobulias clonales y las reactivas. Poliglobulia falsa es aquella que no tiene incremento de masa hidrocitaria. Con las poliglobulias reales, la clonal, la única interesante de Carol Mears sería la policitemia vera. Las reactivas son secundarias mucho más frecuentes en la práctica habitual. Son secundarias, como su nombre indica, a un estímulo que hace que la médula genere más glóbulos rojos. El estímulo habitual es la eritrocoyetina. Ahí están a ver parte de los pacientes, aunque hay que recordar un estímulo que son los andrógenos ya preguntado en el NIC. La eritrocoyetina, a su vez, puede tener un incremento adecuado o inadecuado, entendiendo por adecuado que haya hipoxia e inadecuado que no la haya. La mayor parte de pacientes que generan mucha eritrocoyetina tienen hipoxia y esta hipoxia, a su vez, suele ser condicionada por una hipoxemia, la disminución de la saturación de oxígeno arterial, aunque hay otros problemas que pueden contribuir a esto. Y en el caso de la secreción inadecuada de eritrocoyetina estaríamos ante masas que pueden ser histológicamente benignas o malignas que liberan eritrocoyetina a sangre. En la pregunta 57 tenemos cuál es la neoplasia que produce eritrocoyetina con mayor frecuencia, por cuya lógica va a ser el carcinoma de células renales y perleforma respuesta 1. ¿Cómo podemos distinguir entre una policitemia de la herida y una poliglobulia secundaria? En esencia está el aspecto de la clonalidad de la primera. La clonalidad la podemos detectar con mutaciones en la tirosina quinasa de Janus 2, HAC2, cosa que de momento el MIR lo ha preguntado pero hay que estar alerta porque puede preguntarse. Hasta ahora en los casos clínicos del MIR se ha trabajado con informaciones diversas que este esquema muestra como puede ser el hecho de que la policitemia de la herida tiene incremento o puede tener incremento en las tres series mieloides en la sangre esto lo advertíamos en el esquema general de los mielo-policeractivos crónicos mientras que las formas secundarias generalmente no aumentan las tres series. Por otra parte es obvio que la herida de la herida no va a estar incrementada en la policitemia vera se dice que hay un crecimiento endógeno de colonias eritróides no precisa nepo para proliferar a diferencia de las formas reactivas. Y luego hay un dato importante en la exploración física que subraya la pregunta 59 que favorece mucho el diagnóstico de al menos sospecha de policitemia vera en un caso clínico que se haga la existencia de esplenomegalia pregunta 59 de respuesta 3 debemos considerar que la existencia de esplenomegalia en un paciente lo que debería facilitar son las citopenias por hiperesplenismo. Por eso entonces cabe advertir ya como norma general que la asociación en un caso clínico medir en esta asignatura de incremento de celularidad sanguínea y de esplenomegalia algo que resulta paradójico desde un punto de vista fisiopatológico el bazo grande debería destruir células y por tanto generar citopenias es una fórmula con la que trabajan multitud de casos clínicos de procesos proliferativos tanto mieloides como linfoides. En la policitemia nos encontramos ante una mielopatía clonal que obviamente puede tener una transformación y la pregunta 60 nos va a recordar en qué consiste esta transformación. Realmente es una etapa que decía el nombre de fase post-policitémica o fase gastada cosa que advierte ya de que la enfermedad genera un gasto en la función medular que por pura lógica va a hacer que se generen cada vez menos células sanguíneas luego por pura lógica también la respuesta a la pregunta va a ser la primera. Pero viéndolo de forma más concreta en el esquema y tomando más perspectiva debemos recordar que mielopoliferativos crónicos clásicos es decir los que en mi pregunta tenemos cuatro policitemia vera leucemia noide crónica trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria bien la mielofibrosis primaria es un mielopoliferativo crónico que se caracteriza como su nombre indica por una fibrosis medular de extrema importancia hasta el punto de darle nombre en la fase de transformación o post-policitémica de la policitemia vera se va a producir también una fibrosis medular de manera que los dos pacientes van a confundirse clínicamente el esquema muestra que la médula se va fibrosando lo que va reduciendo la cantidad de tejido hematopoietico generando un descenso progresivo de células sanguíneas en el hemograma y luego por otra parte esta ruptura de la arquitectura medular por la fibrosis genera datos típicos de mieloptisis en sangre cosa que ya conocemos por el tema correspondiente presencia de lacriocitos y reacción licoritoomástica células inmaduras rojas y blancas en sangre la mielofibrosis primaria también llamada con metaplasia mieloide de estos dos últimos nombres metaplasia mieloide al hecho de que también se está produciendo tejido mieloide fuera de la médula principalmente en el bazo que crece desmesuradamente y en menor cuantidad en el hígado que crece con menor intensidad de manera que el paciente que está en fase de transformación de pulicite en el hígado el paciente que tiene la fibrosis con metaplasia mieloide tiene los mismos datos los que aparecen en la pizarra de hecho este paciente presentado en un caso clínico y preguntado por su diagnóstico de presunción todos diríamos que tiene amilofibrosis con metaplasia mieloide a menos que nos advirtiesen en antecedentes de que padecía una puliciteemia de la enfermedad entonces diremos que estamos asistiendo a la fase fibrótica o pospolicitémica de la enfermedad es un proceso que no evoluciona con frecuencia a leucemia aguda de hecho como dice la pregunta 61 el proceso que con más frecuencia evoluciona a leucemia aguda de estos síndromes mieloide es la leucemia o la hidrocrónica y cabe decir que aunque cualquier mielopatía clonal podía terminar en la leucemia aguda eso solo con frecuencia lo hacen dos tipos de mielopatías agudas que son los mielodisplásicos con exceso de blastos y la leucemia mieloideocrónica en cualquier caso la base del tratamiento de la puliciteemia aguda van a ser las sangrías y la hidroxidrea fundamentalmente como se informa en el manual hemos trabajado el diagnóstico diferencial de poliglobulias de cara al mir la clonal y las reactivas vamos ahora con el diagnóstico diferencial de las trombocitosis utilizando como excusa la pregunta 63 y el esquema que se presenta la trombocitosis puede ser evidentemente clonal o reactiva la principal diferencia con las puliglobulias es que las clonales pueden ser varias enfermedades de hecho ya advertíamos que todos los mielopoliferativos crónicos pueden cursar con trombocitosis en alguna fase porque no va a ser solo la trombocitosis esencial sino que el resto de mielopoliferativos crónicos pueden cursar con trombocitosis aguínea y luego hay una variante de mielodisplasia que ya conocemos el síndrome de mielodisplasia con elección 5Q que también cursa con trombocitosis aguínea luego todo eso serían formas clonales de trombocitosis que nos puede interesar en el río las frecuentes son las formas reactivas o secundarias estímulos que cabe ahí meter estímulos de todo tipo desde infecciones hasta procesos inflamatorios neoplasias la ferropeña que de forma relativamente frecuente cursa con trombocitosis a situaciones de posesplenismo de tal manera posesplenectomía de tal manera que en la pregunta 63 podemos entender perfectamente que la esplenectomía no va a ser un tratamiento de la trombocitosis esencial puesto que siendo como es un mielopoliferativo crónico es cierto que los pacientes con trombocitosis esencial pueden cursar con la esplenomegalia pero si quitamos el bazo al paciente vamos a generar más trombocitosis la trombocitosis esencial se trata de forma semejante en cuanto a fármacos a la policitemia vera fundamentalmente con hidroxidia como pone la respuesta 5 junto con antecedentes planetarios adelante vamos a encontrarnos ya la única enfermedad del grupo que recibe el nombre de leucemia la leucemia en la ley de crónica de la cual ya sabemos bastantes cosas conocemos su hemograma el hemograma característico tantas veces preguntado de unir conocemos en esencia que es una enfermedad que evoluciona de forma natural la leucemia aguda hemos visto en la pregunta 62 entendemos que el paciente como el resto de procesos melopoliferativos crónicos pulsará con estremonegalia con frecuencia o el caso clínico lo tenemos ya construido de cara al mir vamos a trabajar ahora en la pregunta 64 y en la pregunta 67 aspectos que están muy relacionados entre sí que el mir ha preguntado cromosoma filadelfia gen de fusión y ordenamiento BCRBL y tratamiento con mesilato y matenil todo ello ha sido preguntado en el mir todos los relacionados se pueden incluir en el mismo esquema para entender que es el cromosoma filadelfia podríamos acudir a este esquema que representa como podría ser esquemáticamente el cromosoma 22 de las células del tejido matopoyético normal y como sería el cromosoma filadelfia en la leucemia miroide crónica las células del clon tumoral de la leucemia miroide crónica filadelfia positiva que es lo que ocurre aproximadamente en 95% en los casos de miroide crónica tienen un cromosoma 22 que claramente es diferente del normal se aprecia que falta un trozo de material genético bien aproximadamente en el 5% de los casos de miroide crónica no hay cromosoma filadelfia esto quiere decir que el cromosoma 22 en las células clonales visto al microscopio no presenta ninguna anomalía morfológica de tal manera que nos vamos a encontrar con una enfermedad donde no hay cromosoma filadelfia pero cuidado esto no quiere decir que no tenga alteraciones en las composiciones de genes este cromosoma puesto que en las dos circunstancias sea con cromosoma filadelfia sin él en la miroide crónica ha habido una traslocación de material genético con el cromosoma 9 y por lo tanto ha habido la fusión de material genético de cromosoma 9 con el cromosoma 22 como este esquema muestra el gen BCR ADL cuyo producto la proteína 210 es la principal culpada de la monización celular puesto que sintetizando se puede decir que es la que dota de capacidad proliferativa a la célula proliferación indiscriminada al mismo tiempo que inhibe su muerte celular programada su apoptasis por eso en esencia el culpable de la enfermedad más que en sí el cromosoma filadelfia es el ordenamiento genético que da lugar al producto de difusión producto de difusión que podemos a su vez inhibir por el mesilato y matine que sería el fármaco de referencia el fármaco de primera línea de la enfermedad aún sabiendo que no es un fármaco curativo en la pregunta 64 se está trabajando con alguno de estos aspectos la enfermedad parte de una fase crónica que es la que me preguntan hay que advertir que la fase acelerada y la fase eulástica no han sido preguntadas en el examen pero esa fase eulástica final pertenece a la misma enfermedad es decir a la enfermedad crónica y por tanto respuesta 4 se entiende que no tenga por qué desaparecer el cromosoma filadelfia puesto que son fases de la misma enfermedad la pregunta 67 llama la atención de aspectos relacionados con el tratamiento con el mesilato y matine fármaco que no es curativo a pesar de que es el tratamiento de primera línea el fármaco de elección no es un fármaco curativo para el tratamiento curativo deberíamos acudir al tratamiento clásico es decir el alo trasplante de pergenitores hematopoieticos que generalmente no suele ser la parte de los pacientes un tratamiento de primera línea o o Gracias por ver el video.